La violencia es algo que está a la orden del día en las series y en los videojuegos. No afecta igual al cerebro de un adulto que el cerebro de un chico o de un joven cuya mente está en desarrollo. Lo primero que tenemos que hacer es distinguir la agresividad de la violencia. La agresividad es un instinto natural. Igual que tienen los animales, para sobrevivir en el entorno es algo biológico e instintivo. Con la educación conseguimos modularlo. La violencia, en cambio, viene de la conducta aprendida. Incluso hay que tener mucho cuidado. Si una persona se dedica a ver o a jugar con videojuegos donde la violencia es algo primordial e importante, una de las cosas que va a suceder es que el cerebro va a aprender y va a querer replicar. Pero también sucede un tema muy importante. Y es que cuando se estimulan las zonas de la agresividad y de la violencia, disminuyen las zonas de la empatía y de la sensibilidad. Es decir, una persona acostumbrada a estar todo el día relacionada con agresividad y violencia, ser una persona menos empática. La empatía es la capacidad que tiene el ser humano de ponerse en el lugar del otro, de entender las emociones de los demás y de ayudarles en consecuencia. Cuando uno ve series, por ejemplo, la serie del calamar, que me parece que es un caso muy importante, el adulto puede verlo y puede hacer un juicio crítico al respecto. Puede darse cuenta de que existe la violencia, de que existe de qué va el juego, del componente tan intelectual o tan interesante que existe sobre la crítica a la sociedad y hacer un discernimiento al respecto. En cambio, el niño se queda con esa parte violenta y quiere replicarlo. Y muchas veces ese estímulo tan fuerte que recibe al observar la agresividad lo replica con sus amigos o en las reacciones que tienen de la frustración. Hoy en día se ha visto las consecuencias que está teniendo en los jóvenes el ver series como la de escalamar, aunque siempre ha existido la violencia y la agresividad en la televisión o en el entorno. Pero sabemos que el cerebro del niño no se desarrollará igual. Si existe agresividad en su entorno, por ejemplo, en una familia donde los padres se gritan y se pegan, en una familia donde las personas se tratan con cariño y con cordialidad. ¿Y qué ocurre cuando los niños o adolescentes pasan tantas horas jugando o viendo tanta violencia? La exposición continuada a la violencia genera una respuesta neutra. Es decir, el cerebro es como que se insensibiliza y le cuesta sentir, le cuesta emocionarse y se convierte en un ser cada vez más frío. La verdad es que es impresionante cómo la visualización de violencia puede afectar tanto a los jóvenes. Otro tema del que queríamos hablarte es de la pandemia silenciosa de la salud mental que hemos sufrido durante el confinamiento. Hace poco, la revista científica The Lancet publicó un primer estudio que cuantificaba el impacto del COVID en la prevalencia de la depresión y de la ansiedad de la población mundial. Se calcula que en contextos pandémicos, los trastornos relacionados con estas enfermedades aumentaron hasta un 25%. Esto es una barbaridad. Aquí queríamos preguntarte qué recomendaciones nos haces como padres para prevenir y detectar estos trastornos en nuestros hijos y también en nosotros mismos. Durante la pandemia hemos visto un gran aumento de trastornos mentales. La persona que era un poco obsesiva tiene un trastorno obsesivo más grave. La persona hipocondríaca tiene síntomas más severos de hipocondría. La persona ansiosa sufre de ataques de ansiedad. Es decir, el hecho de haber vivido en incertidumbre y aislados y sin capacidad de relacionarnos de forma sana con el entorno ha hecho que muchas personas estén solicitando ayuda. Los jóvenes también han sufrido mucho porque los jóvenes necesitan naturaleza, necesitan el trato con iguales y necesitan tener una buena gestión de la pantalla. Y durante muchos meses los jóvenes se han visto envueltos del mundo digital las 24 horas del día. ¿A qué ha sucedido? Trastornos depresivos, bajado de autoestima, voz interior que les machaca, problemas de alimentación, problemas de ansiedad y una adicción muy severa a los videojuegos, a las pantallas, al whatsapp. Una incapacidad para soltarlo hoy en día. ¿Qué recomiendo? Lo primero de todo es que si tienes un hijo en esas edades es que observes cómo se encuentra. A muchos de ellos les cuesta expresar sus emociones, pero ayuda poder tener un padre o una madre que se acerca y con que le pregunta. Les ayuda que de repente su padre o su madre se acerquen y sean un lugar seguro para poder expresar sus emociones. Por otro lado, los hijos no van a hacer cosas que nosotros no hagamos como padres. Es decir, si nuestros hijos nos observan enganchados al teléfono, si nos observan irritables, tristes, sin ilusión, probablemente ellos también se contagien de ese estado anímico. Hay que intentar modificar un poco también el estado anímico familiar porque muchas familias, muchos hogares lo han pasado muy mal. De ahí la importancia, como mencionabas antes, de dar ejemplo a nuestros hijos en todo momento. Como padre, te recomiendo que observes a tu hijo, que le preguntes cómo se encuentra, que le preguntes cómo están los amigos de su clase, cómo siente la concentración, si le cuesta más retener información, si nota que tiene menos memoria, si tiene ansiedad, explicarle que quizá tú en algún momento también has sentido angustia, que te ha costado dormir por las noches, y que intentes analizar y observar cómo se encuentra su mundo interior. Por otro lado, como padre siempre viene bien educar a los hijos en inteligencia emocional. Esto significa que escuchen, que presten atención, que cuando estén hablando contigo no tengan el teléfono delante, que se preocupen por los problemas de los demás. Y si realmente notas que están muy insensibilizados, intentar trabajar en ellos. Muchos de los padres o educadores que nos escuchan tratan a diario con adolescentes. ¿Qué consejo les darías, además de la paciencia y comprensión, para acompañarlos en esta etapa de cambio constante tan difícil? Como educador, como padre, también recomiendo que entiendas que el cerebro de tu hijo está en pleno desarrollo. Es un cerebro que necesita vivir emociones intensas, que de repente tiene dudas de su identidad, de su forma de ser, que de repente se revela contra la autoridad, que las normas de casa le parecen todas demasiado estrictas. Es decir, es una evolución lógica. Entendiendo que esa fase es normal, y en esto te puedo recomendar que, por ejemplo, leas el libro de Daniel Siegel, La tormenta cerebral sobre la adolescencia, puede ayudarte muchísimo a lidiar con ellos. Este autor, Daniel Siegel, también tiene un libro para niños que se llama El cerebro del niño. Te lo recomiendo si tienes a un hijo en casa al que no sabes gestionar bien, que no entiendes qué le está pasando en su cerebro, porque comprender es aliviar, y cuando uno comprende, se siente aliviado. Cuando uno comprende a su hijo, siente alivio. Y cuando uno comprende que muchas de las reacciones y comportamientos que tiene tienen un trasfondo biológico, se sentirás aliviado. Tomamos nota de ese libro de Daniel Siegel, La tormenta cerebral, para acompañar a nuestros hijos adolescentes. Para terminar, nos gustaría que nos contaras un poco de tu último libro, Encuentra a tu persona vitamina. ¿Cómo es una persona vitamina, María? Las personas vitaminas en contraposición a las personas tóxicas son aquellas que nos inundan de oxitocina. Las personas tóxicas son las que nos intoxican de cortisol. No son tóxicos de por sí, pero hay un efecto tóxico en tu organismo cuando estás cerca de ellos. A veces solo con pensar en ellos o recibir un mensaje, se activa tu sistema de alerta. La oxitocina es la hormona que consigue bloquear el cortisol. Es la hormona de los abrazos, del parto y de la lactancia. Es la hormona de la empatía. Es la hormona que se activa cuando estás con alguien y te mira a los ojos, no te juzga, te escucha y te mira con muchísimo cariño. Y que sabes que en ese momento el mundo es un lugar más seguro. En un mundo tan intoxicado de cortisol, donde vivimos inflamados, preocupados por cosas reales o imaginarias, donde hay incertidumbre y caos y donde a veces nos cuesta relajarnos, conseguir estimular esa oxitocina puede ayudarte. Para ello, rodéate de persona vitamina. Sé persona vitamina para tu entorno. Y cuando te cuenten tus amigos algo, no juzgues, escucha. Las personas vitaminas son aquellas que cuando nos suceden algo bueno, se ilusionan más que nosotros mismos. Muchísimas gracias, María, por compartir este rato con nosotros y darnos tantas claves y pautas a seguir con nuestros hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!